Muy bien, bienvenidos, exitosa noventa y cinco punto cinco de la FM en Lima. Hace unos momentos hemos tenido una conversación con el congresista Baltazar, Baltazar, si no, eh, Balcázar, José María Balcázar. Él llegó al Congreso de la República con Perú Libre y ahora está en Perú Bicentenario. Él ha dicho que tener relaciones sexuales a partir de los catorce años ayudas eh psicológicamente al bienestar de las adolescentes y esto lo dice porque él está en contra de un proyecto de ley que busca evitar las uniones entre mayores de edad con eh menores de edad en el Perú el año pasado han habido eh no el el año pasado no en la última década han habido se han realizado más o menos cinco mil matrimonios infantiles once doce años nueve años con mayores de edad y entonces lo que quiere es que este proyecto es que no suceda pero el congresista José María Balcázar lo que nos ha dicho son cosas increíbles 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 que eh que él es un estudioso que él sabe que ha leído se ha convertido en un experto y dice que este esto es lo que ya está pasando así que para qué mandar a la cárcel a nadie ¿No? Que todos deberíamos saber que los chicos enamorados a los catorce años lo están disfrutando y yo le puse un ejemplo que acaba de suceder han rescatado a una niña de catorce años que se cree enamorada de un hombre de cuarenta y ocho años obviamente el de cuarenta y ocho años ha dicho que las relaciones han sido consentidas pero la de catorce años una adolescente ha sido seducida ¿Qué sabrá? De la vida esa niña que ha sido buscada desesperadamente por sus padres para José María Balcázar si sí sabe por supuesto que la dejen en paz ¿No? Y me ha dicho que yo no sé nada por eso estamos hablando con alguien que sí sabe y es eh Lisbeth López psicóloga y ha dicho que es lo que dice el congresista Balcázar es una aberración que los adolescentes todavía no han terminado de madurar no tienen el cerebro todavía maduro por eso son adolescentes y este no están preparados para efectivamente las mujercitas para convertirse en madres doctora López psicóloga Lisset López dígame por favor esto tiene amplios estudios ¿No? Que los adolescentes no están preparados todavía para tomar decisiones certeras por eso hay en diferentes países la mayoría de edad no se les da totalmente el control en nuestro país es a los dieciocho años en otros países es incluso a los veintiún años ¿No? Los adolescentes están en desarrollo y es responsabilidad de los padres y de los educadores conducirlos así es sí definitivamente ¿No? Es responsabilidad de los padres hasta la mayoría de edad como lo comentas Karina aquí en Perú a los dieciocho años recién los jóvenes pueden tomar sus propias decisiones ¿No? Antes pues de ello los padres están para guiar y orientar lo que decía el congresista ¿No? Eh respecto a como una una niña una adolescente de catorce años pues eh no ¿Por qué no normalizar esto de estar con una persona mayor? Tú hace un momento decías respecto a una adolescente que ha sido rescatada de estar con una persona mayor ahora ¿Qué hay detrás de esto? De las adolescentes que están con personas mayores señor congresista me refiero me voy a dirigir a usted para que tenga conocimiento de ello detrás de que un adolescente esté con una persona mayor hay los siguientes factores el primero es que empieza a quemar sus etapas ¿Ok? No vive las etapas que le toca vivir porque está quemando etapas a los catorce años no puedes intimar con una persona mayor no no está esa adolescente en sus capas en su capacidad eh como se dice de maduración para hacerlo lo segundo es importante que sepa señor congresista de que estas relaciones pueden dejar heridas emocionales en la adolescente y que por el contrario no beneficia sino genera heridas emocionales en un adolescente eso es lo que quiero decir. Es normal que una adolescente se enamore como dice el congresista de un hombre de 48 años que puede ser hasta su abuelo es normal o es manipulación pura y dura o usted en su carrera si se ha encontrado un amor puro entre esta diferencia de edad si hay un adolescente y un hombre de 50 años que se han enamorado No definitivamente no solamente lo digo yo como profesional Karina sino también hay investigaciones que también nos dicen de que un adolescente o adolescente de alguna forma no puede estar en una relación con una persona mayor porque no tiene la madurez tanto cognitiva emocional pero de pero también te digo que de alguna forma esto se da porque muchas veces hay carencias afectivas en los adolescentes entonces también es importante saber eso porque una niña un adolescente se ilusiona con una persona mayor porque hay carencia afectiva en esta adolescente porque tal vez no tiene la figura paterna muy presente entonces esas son algunas también no de los factores de por qué se da una relación de un adolescente con una persona mayor pero no es porque es un amor no un amor como se dice adecuado no no es así claro un adulto debe darse cuenta también de las restricciones que hay jamás cuando una niña que tiene este tipo de carencias se acerca imaginemos que es la que se ha acercado porque estoy completamente segura que detectó y él es el que aprovechó esa oportunidad pero si fuese al revés que no creo él debería decir huir de esa situación que es totalmente dañina perversa este que no debería darse nunca y bueno solamente para cerrar esta conversación porque el congresista balcázar esta clase de congresistas de verdad mira lo que tenemos que estar hablando pero es terrible lo que nos está pasando en este congreso de la república pero tú como psicóloga que has pasado por la universidad que has tenido que sustentar tu tesis que has tenido que leer un montón de investigaciones el congresista me ha dicho que él este cuando yo le pregunté usted es psicólogo es este es educador no como para que se sienta tan empoderado para dar este tipo de declaraciones y y me dijo soy estudioso porque ha leído tres libros pues no o de repente tres párrafos sobre esto se puede hablar de saber que también no o sea de repente leído ahí de internet un fake claro hay que saber qué investigaciones que libros de que autores han sido no que antes de que autores así esos libros para tener este el esa para poder el validarse de ello muy bien pero por tanto tú desconoces completamente de dónde ha podido sacar esto que es aberrante para una psicóloga aberrante realmente es catastrófico y esto no lo toleramos no solamente mi persona no como psicóloga sino también todos los psicólogos del perú estoy segura que no toleramos esto y no estamos de acuerdo con lo que dice el señor congresista muy bien muchas tenemos los estudios adecuados para saber que no es adecuado lo que él dice muchas gracias por la intervención por la oportunidad cari muchas gracias a ti por ponernos en blanco y negro lo que en realidad a todas luces hay que tener pues así de criterio chiquitito enano para saber que lo que está diciendo el congresista está mal su sentido de la ética el criterio su sentido de la responsabilidad su sentido de asquearse frente a la pedofilia es vomitivo muy bien muchas gracias a la psicóloga disbet lópez lamentable que no hayamos podido comunicar no sé yo sé que feriado y que están descansando pero si llamamos a flor pablo que es la que ha puesto este proyecto de ley en en debate no para que y ojalá que se haga realidad ojalá que se evite estas uniones entre mayores con niños no esto lo que busca es que se evite los matrimonios infantiles terrible terrible ver a una niñita con un viejonazo terrible ahora nos vamos a ir y rápidamente cambiamos de tema completamente nos olvidamos de este terrible tema espantoso y nos vamos alegrando un poquito con la música para relajarnos por